Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les habla James Ward y sean bienvenidos a otro video para el canal. En el día de hoy sigo grabando con este micrófono. Bueno, muchos dicen que se escucha mucho mejor que el anterior porque el anterior tenía el audio bastante alto y es que yo para que se escuche pues tengo que estar cerca al celular y es por eso que el audio del anterior celular pues estaba demasiado alto. Este lo tiene un poquito más moderado así que no se me escucha tan alto a pesar de que grite aunque yo soy de tener voz bastante grave así que pues supongo que dicen que se escucha mucho mejor así que lo agradezco la verdad voy a empezar a grabar con este celular más seguido para que se escuche todo bien así que este va a ser el nuevo micro estoy grabando lo mismo si un minuto recién bien bueno chicos el día de hoy les traigo el mazo que todo el mundo estaba esperando como pueden ver el título mazo de neospaciales con neos obviamente he hecho varios mazos de héroes pero quería empezar con el neospacial vale luego voy a traer versiones de héroes de fusiones héroes competitivos sin fusiones 100% neos 100% neospacial etcétera combinaciones locas y un montón de cosas más pero el día de hoy quise enfocarme en las fusiones del escarabajo el 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 elemental flare neos el aqua neos el strom neos y también unos caballeros neos bueno yo no tengo la habilidad de las gamble o sea de última apuesta que siento que es la habilidad que más se necesita para este mazo ya que con última apuesta de envías a los no espaciales al cementerio espera robar unas cuatro o cinco o seis cartas y que te toque el contacto milagroso para aprovechar los no espaciales en tu cementerio y invocar tus fusiones también hay varias versiones que se juegan con gaia que si he visto y la verdad se ven bastante buenas pero no las puedo usar porque yo no tengo la habilidad así que he decidido jugar con jayden para hacer un poquito el chiste de que jayden o espaciales neos ya saben no lo típico y tengo aquí la habilidad de reiniciar de que se puede usar con la habilidad de reinicio yo la como la tengo con jayden uso reinicio pero también pueden usar pues yo también les recomiendo usar equilibrio o si quieren pueden usar también preparados y a luchar y si tienen las gambes pues pueden usar las gambes aunque en esta versión no no se lleva las gambes lo que hay esta versión corre mucho mejor con reinicio porque porque es una versión un poquito más estable no es una versión de ir tan a lo loco si te sale el combo genial pero si no te sale el combo puedes ir resistiendo turnos con los pan fin der ya que el no space para y fin der tiene 1800 puntos de ataque así que si quieres hacer el mazo un poquito más caro quita los tres y pones tres neos alius o el otro neos ya que tienen 1900 pero como son bastante caros y la verdad el pan fin der es para prácticamente lo mismo solo que tiene 100 puntos de ataque menos y aparte te ayuda también descartarlo de la mano para añadirte de tu deck a tu mano el neo espacio o también si te lo destruyen puedes añadir te lo desde el cementerio así que es tanto un acelerador como un recuperador y también es un monstruo con bastante ataque así que te puede servir para resistir unos cuantos turnos con tus muros o tus paredes de irrupción en vez de muros puedes poner controladores de enemigos en vez de paredes de irrupción puedes poner super apuros de cabeza puedes poner agujeros trampas cruza o puedes poner cualquier otra carta defensiva no necesariamente estas incluso un etacua puede ir también bien en el sucesor de habilidades también puede estar guay cualquier carta que sea defensiva yo he querido poner estas porque son las más usadas y porque se me hacen muy buenas aparte de los pan fin der también tenemos a blaze man blaze man en este caso es el acelerador y es el monstruo fuerte el cual nos va a dar cementerio y nos va a dar un poquito de jugada normalmente para los jugadores free to play no pueden tener tres blaze man lastimosamente yo me compré tres porque pues amo los héroes a mí me encanta mucho el deck de héroes muchos ya lo deben de saber así que es por eso que me lo compré pero si ustedes no tienen a blaze man lo digo desde ya para que no me lo pregunten en los comentarios pueden quitarlo con uno basta y rellenas con los neos alius o rellenas con más cartas defensivas puedes rellenar con con incluso las reglas antiguas que las reglas antiguas para invocar a neos pues también viene bien reglas antiguas controladores cualquier carta que te sirva para defenderte un rato más incluso podrías poner también las donde está podrías poner aparte del controlador podrías ponerte las las o de no espaciales o bueno que está la o sobre alma para revivir a neos del cementerio puedes ponerte la r para destruir cartas mágicas o trampas o ya de plano pues puedes irte por las reglas antiguas que también es un buen una buena carta para evitar que neos esté en tu mano pero yo quiero llevar tres blaze man para usar el efecto de blaze man enviar a necro sombra al cementerio invocar a neos de manera normal de la mano así que pues eso es bastante útil para si no tributar y que neos esté en la mano si es que neos atatura en la mano pues podrías usar ese combo o también enviar a neos desde el deck al cementerio para que blaze mantenga 2500 puntos de ataque y ya tener a neos en el cementerio para usarlo de material con contacto milagroso por eso vamos a llevar tres contacto milagroso para invocar las fusiones la fusión que salga si tienes al escarabajo escarabajo si tienes al delfín del fin si tienes a los tres tanto al delfín como al colibrí pues el strong neos o si tienes al neos con otro héroe o con cualquier otro monstruo de tipo guerrero pues tres el caballero neos que también está fuerte strong neos yo pongo uno tengo dos pero solo se necesita uno casi nunca invocas al otro así que con uno basta este extra de creo que sería el mejorcito recuerden que también pueden poner cualquier otro neo espacial pueden poner por ejemplo al al musgo brillante pueden poner a la pantera pueden poner el que ustedes quieran la verdad no necesariamente estos tres pero estos tres son los que más me gustan así que quise poner estos tres también llevo el espacio obviamente para aprovechar con la pain finder y que los monstruos de fusión no regresan el extra de y este mazo sería un poquito más conservador un poquito más defensivo un poquito más atacante pero cuando sale el combo pues se vuelve sumamente op así que vamos a probar este mazo obviamente como es un mazo fun he preparado repeticiones he estado jugando en vivo con suscriptores he estado jugando también en rey de duelos así que viene bien primero un duelo con suscriptor ya mi maric vamos a ver qué tal nos fue la verdad ya ni recuerdo pero bueno espero que les guste y ya luego traeré el de héroes elementales competitivo pero es que deben entender que hay una versión competitiva pero no me gusta porque no usa fusiones y yo quiero traer una versión con fusiones a ver voy segundo obvio juego las sombras vale me toca aquí una mala mano yo utilizo reiniciar normalmente queremos empezar con blazeman en primera mano me sale una mano peor en esta en esta versión yo estaba probando la versión de contacto afuera para así hacer uno teca mucho más rápido así que también si te falta un blazeman o algo puedes poner contacto afuera invoco a la panfinder para atacar activa las manzanitas no importa está jugando una versión de reino de las sombras de juego de las sombras perdón aquí me toca el blazeman para hacer el combo él ya sabe que voy a hacer con blazeman así que lo encadena y tiro a neos porque a neos y no a necro sombra pues en esta versión creo que no llevaba necro sombra y aparte en esta versión pues quiero tener los nuevos en el cementerio para que cuando me toque el contacto pues reventar muro para quitarme encima al al basú obviamente no pago el muro si usando el efecto blazeman tiro el otro neos y ataco en este duelo no utilice las fusiones porque no hubo necesidad y ni siquiera me habían tocado las las contacto para que vean que blazeman es un monstruo sumamente poderoso porque se puede poner en 2500 bastante fácil así que blazeman es como el mejorcito en nuestras opciones para poner como monstruo fuerte siguiente duelo contra tea que es el duelo que jugué hoy si mal no recuerdo hoy día estaba probando el mazo como les digo pero estaba probando mucho más mazos así que para hacerlo mucho más rápido tengo que tener las repeticiones seca mucho no les gusta pero es para ahorrar tiempo y traer más vídeos voy primero a ver vamos primero ella juega con preparados y a luchar a mí me toca una mano buena porque yo digo tengo blazeman puedo enviar a neos tengo contacto milagroso puedo fusionar y aparte tengo la pan finder para añadirme el espacio así que tengo una jugada enorme empiezo con blazeman decido enviar a necro sombra primero porque hay posibilidades de que me toque neos y si me toco un neos pues lo podría convocar normalmente él juega normal me juego una versión de templo de la mente con curación me toca colibrí me curo obviamente con el colibrí sigo enviando a neos al cementerio ataco quiero seguir viendo lo que está jugando luego me doy cuenta que es una especie de milling que me quiere dejar sin deck pero me activa el contraataque des para destruirme el colibrí pero recordemos que mi mazo juega mucho con el cementerio y con mi mazo porque cada vez que fusionó por contacto los materiales se van alex al deck principal así que casi no me va a dejar sin deck porque yo voy a regresar mis cartas a mi deck así que en eso mi mazo sigue siendo bueno se te a todo obviamente y aquí digo voy a hacer el combo voy a hacer el combo tengo que hacerlo contacto milagroso neos colibrí y del fin strom neos strom neos tiene un efecto bastante op en realidad tiene dos pero el primero y el más importante es que una vez por turno podemos destruir todas las cartas mágicas y trampas en el campo así que todas las del oponente se van al suelo activo ese efecto todas se van al suelo y también recordemos que tiene otro efecto que también es muy bueno y más salvado de muchas la cual es que cuando es de vuelta al extra de se devuelve todas las cartas del campo así que las cartas del rival pues también se van hay veces donde invoca solamente al storm neos el oponente tiene campo lleno espera sale en face se regresa al extra de y todas las cartas del oponente se regresan a su deck eso hace que el storm neos sea el mejor héroe de contacto elemental de contacto el mejorcito el más fuerte aquí activo la pan finder para añadirme el neo espacio obviamente activo el efecto de blazeman para enviar al neos que tenga 2500 y como tengo otro contacto milagroso digo sabes que hay que reventar este duelo de una vez invoco al escarabajo neo espacio con el neo espacio tanto mi héroe de strong neos como mi escarabajo ganan 500 puntos porque lo aumenta tanto a los héroes elementales de neos como a las fusiones así que le ganan 500 y aparte en la en face no regresan al extra de por efecto del neo espacio y aparte mi flare neos gana otros 400 por cada carta mágica en el campo así que el campo también le cuenta y miren como con con una sola prácticamente jugada podemos hacer este campo súper roto con mira o sea no tenía de dónde agarrarse ya 3800 este es una jugada muy de anime y es por eso que me encantó esta versión porque cuando hice ese combo dije tiene potencial el mazo así que me gustó mucho ese duelo en la en la hacer un monstruo de fusión con un ataque supre supremo prácticamente un ataque increíble así que me encanta aquí jugué con bandido kit este también es uno de mis duelos favoritos obviamente jugué varios duelos y sólo guardé las que me parecían las mejores repeticiones hay veces donde gano sin fusiones y no quería subir repeticiones donde gano sin fusiones aquí utilizo el reiniciar porque mi mano era un poco mala no queremos a neos en primera mano esta mano es un poquito mejor empezamos con blazeman enviamos a necrosombra empezamos normal carta boca abajo él me juega ojos rojos y yo digo hay que tener mucho cuidado del ojos rojos con su nada fusión porque veo que tiene extra de que está fuerte así que hay que tener mucho cuidado me sete a dos cartas empiezo fuerte neos invoco a la pan finder porque ya tengo el espacio en la mano así que usamos a la pan finder como si fuera un monstruo poderoso ya decido matarlos para atacar directo él ya tiene su combo listo me juega polimerización funciona al red ice con el rey del pantano para crear al booster blader me lo mata obviamente no puedo hacer nada activa el espíritu de ojos rojos para rematar pero yo tengo la pared de irrupciones por eso que es una buenísima carta y decido bajarles puntos aquí activo el contacto milagroso pero me dirán jayden no tiene no has jugado ninguno espacial en todo el duelo que vas a hacer pues tengo neos y tengo blazeman así que caballero neos sin pensarlo y como el caballero neos es una fusión de neos con el espacio gana 500 mato sus dos monstruos creo que ya tenía el duelo ganado pero me gusta profundas profundas me activa el portal del caos añade a gaia tengo miedo la verdad porque tiene blazeman poli y digo esto se va a poner feo activa la polimerización obviamente y me saca al red ice nuevo no al dragón de de corte de ojos rojos le equipa el 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 propio booster blader y yo por suerte tengo el muro pero él no toma daño creo que ya tenía el duelo en la bolsa prácticamente pero ataco y él con el colibrí no lo llegó a matar así que dependo de que no robe un monstruo que mate al colibrí pero rey del pantano polimerización setea polimerización y adivinen que robó un gaia es con este duelo fue como que te gano me ganas te gano me ganas te gano me ganas algo así de voy ganando yo luego tú yo tú yo tú y ahora dependo de robar algo mejor que el gaia prácticamente o algo para hacerle daño blazeman es más que suficiente enviamos al neos atacamos atacamos sin miedo porque era una polimerización la que estaba boca abajo así que podemos atacar sin miedo gano con un este fue un duelo hermosísimo me gustó mucho el de tea porque era una jugada increíble pero este también me gustó mucho porque tanto yo como el oponente podíamos ganar y la última jugada fue contra un yami bakura que también me gustó mucho porque hicimos un destrozo en primer turno que fue increíble la verdad todos estos duelos son de película me gustó yami bakura jayden jackie y vamos a jugar muchos dicen porque le digo jackie si es yuki pero yo lo digo de broma vale en segundo voy segundo ojo que cuando juegan espaciales iba segundo y te tocó una mano de dioses como la que me acaba de tocar pues increíble él me activa de una vez el auspicio de gallo y yo digo vamos a lo grande blazeman neos contacto milagroso escarabajo neos y digo tengo la panfinter no la puedo invocar pero puedo añadirme el neospacio para aumentarle más ataque me escarabajo y que no se vaya la cura tiene 7000 puntos acepto reto escarabajo aumenta y justamente con el tanto el golpe con de blazeman con el escarabajo lo dejo en dos en 300 pero dice sabes que bro no me voy a poder quitar esos dos monstruos así que ganas se rindió y lo dejé con 200 puntos de un solo golpe imagínate si no hubiera tenido el auspicio gaia y hubiera tenido otra cosa no hubiera sobrevivido fue completamente op así que bueno chicos espero que les haya gustado este de este de que fue está hecho completamente de mí o sea he probado un montón de versiones no he sacado ninguna versión de youtube así que espero que nadie haya subido un mazo similar a este es un mazo un poquito más divertido y un poquito más conservador además de que es un poquito más barato ya que las panfinter pues pueden ser reemplazadas por los alius y ser un poquito más roto pero yo creo que así está bien recuerden que si no tienen alguna carta hay un montón de sustitutos que pueden dejar acá abajo en la descripción así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo los quiero chao